Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Nada para decirte adiós ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Gracias.